Ahí está, ahí está. Pues nos encontramos aquí en el estudio del señor Adán Alonso, el heredero de la leyenda que hace años comenzó el señor José Alonso de los gallitos del sur, originarios allá de la Mixteca poblana del pueblo de Coatzingo y que hoy en día de visita aquí en Los Ángeles, California y siguiendo con esta tradición y este canal de su servidor y amigo de un migrante soñador su servidor Carlos Orea nos encontramos aquí al lado de Adán Alonso hijo y heredero de este nombre que cuesta tanto trabajo conservar Cuéntanos Adán, cómo fue el inicio de esta trayectoria para que tú tomaras esta responsabilidad de ser uno de los herederos y siguiendo este estilo campirano norteño el que inició tu señor padre Don José Alonso y que ahora te encuentras aquí en Estados Unidos como un migrante soñador Cuéntanos Mire este señor Carlos pues este primero buenas tardes bienvenido por acá este aquí a su casa hacer el estudiacito por acá que pues que Dios nos ha permitido por acá conservar algunos añitos donde hacemos con nuestras travesías musicales verdad este y pues si este hablar de gallitos del sur pues este es algo pues para el público muy bonito y para mí es una responsabilidad este muy grande pero muy satisfactoria para mí verdad porque todo lo que se ha logrado hacer y lo que se va haciendo en el camino pues es sin duda este con mucho honor con mucho orgullo verdad este seguir este los pasos la trayectoria el legado que mi señor padre Don Papi Alonso un padre descanse que ya no está con nosotros pero que este aquí estamos para respaldar la música de los gallitos del sur pues me siento contento de veras este ha sido muy bonito como le digo este contar más que nada con el con el apoyo infinito que el público que ya tenían este de muchísimos años atrás los originales gallitos del sur quien fue mi señor padre este don Pepe Alonso este entonces pues eh agradezco que que nos sigan apoyando y este y aquí estamos yo como hijo este de José Alonso este sigo la el legado la herencia que él nos dejó con todo respeto este para lograr hacer un poquito más de 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 trayectoria de de historia para todos ustedes dejar más música más grabaciones que esa nuestra intención siempre alegrarlos con buena música así como usted ya la conoce ahora uno cuando va a los conciertos cuando ven el estrago los músicos estos grupos uno piensa que es muy fácil llegar y cumplir con el compromiso que se tiene que ir trabajando anteriormente para poder presentar y dar lo mejor de todos ustedes para el público que asiste a escucharlos que tan difícil ha sido esa carga que 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 tu padre te deja con una responsabilidad muy grande de seguir con esta tradición este legado y este nombre de los gallitos del sur que obviamente luchas día con día para que se siga conservando pues como le digo este sí sí es una responsabilidad y un cargo muy grande pero cuando este las cosas se hacen con 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 amor con con ganas con este no siente uno tanto eso al contrario es una satisfacción estar luchando día con día estar este siempre motivados a seguir haciendo más música a trabajar a seguir tocando puertas porque le diré que es que es un poco difícil aquí en eeuu verdad este que te que hoy en día te abran este puertas este musicales y no tiene uno también los recursos o no tiene uno este pues material que te respalde verdad entonces este pues seguimos en la lucha pero aquí estaremos hasta hasta el último día que nuestro padre dios nos lo permita verdad este luchando con todo el con todas las ganas adán tú tú eres a la segunda generación de los gallitos del sur cuéntanos un poquito de tu señor padre por cuántos años tuvo este grupo y que fue todo un éxito y que es allá en puebla en méxico en varios estados de la república mexicana donde el señor jose alonso pues dejó su vida y se entregó y se entregó en cuerpo y alma para seguir delectando a todos aquellos que nos gusta la música norteña ah pues este la historia de los gallitos del sur en su biografía que yo este conozco verdad de de parte de mi señor padre también que en vida este él me me dejara entendido como inició y la lucha también que que pasó pues ya se imaginarán verdad pero para ser exacto él él inició su carrera en en 1972 este como los gallitos del sur inició pues este allá vamos a decir en el en nuestro pueblo nativo por allá de coaxingo verdad este en el 74 pues ya se vino ya para para méxico y ahí fue donde pues este lograron pues ver que 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 tenían pues algo 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 bueno este llamativo para el público que en cuanto los los vieron que estaban por ahí este en un convivio tocándose unas cancioncitas y vieron que 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 tocaban y cantaban bien pues les propusieron les propusieron verdad y fue donde les cayó como dice uno la primera oportunidad para firmarse bajo una disquera muy importante muy reconocida en esos en esos años quien fue este discos cobra los agarró discos cobra este para firmarlo los los firmó vamos a decir por un lapso de diez años y pues este cada cada año tenían que grabar ya por contrato tres mínimo tres discos por año tres discos por año entonces pues cada tres meses estaban grabando terminaban uno se preparaban para seguir grabando otro disco y a lo largo de diez años y a lo largo de diez años pues cuantos discos no se hicieron verdad este estamos hablando que de 30 discos de la 30 discos y más aparte pues este algunos que sacaron ya este como en vivo o ver es así pues este hicieron más entonces estamos hablando que es un 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 este inicio que fue de mil mil novecientos setenta y dos este ese 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 cuando pasó a ser ya legado que me dejó el el nombre y yo como su hijo heredero hoy este director y representante de los gallitos del sur tomé el cargo fue en el dos mil dos mil once dos mil once dos mil once verdad porque este pues ya mi señor padre estaba este ya no podía trabajar entonces desde antes de que él partiera este un año antes yo agarré la responsabilidad me dejó el nombre los papeles y todo entonces este inicie yo con ganas en el dos mil once en sus inicios de don jose al once cuando cuando empezó con su grupo con sus éxitos tú eras un niño sí 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 y en esa niñez en esas ideas de niño algún día tú te imaginaste que ibas a tomar este cargo a ponerte la estafeta de los gallitos del sur y que siguieras con esta tradición con esta leyenda de don jose alonso la verdad nunca nunca me imaginé yo que fuera este a ser integrante de los gallitos ni menos este ser el director sí que hoy que hoy gracias a dios este lo lo soy verdad este no nunca de yo desde que tengo uso de razón desde los seis siete años yo este ya miraba a mi señor padre que andaba tocando pues ahora sí en diferentes plazas verdad este en varios estados y cuando lo llegué lo llegaba a ver este frente a mí tocar pues era una satisfacción un orgullo muy grande ver este pues a mi padre tocando pero nunca nunca me imaginé yo simplemente me conformaba con que aprendiera a tocar poquito un instrumento con que él me enseñara poquito mis sueños eran de aprender poquito su estilo su estilo su estilo tocar alguna canción de él y ahora que pues que lo he logrado que ya tengo la responsabilidad de sacar todas las canciones de él si yo quiero este pues pienso que no hay bendición más grande de dios que cumplirte ese sueño verdad ahora todo 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 este compromiso toda esta tradición y que ahora sigues tú componiendo música cantando música y tú siendo el principal heredero de del nombre de los gallitos del sur y de la bendición y la fama que te dejó tu señor padre pero tú sigues motivando y sigues pasando la estafeta a tus hijos también así ese fue ese otro punto también importante que gracias por tocar ese punto muy importante si fíjese que este que yo este desde que mis hijos estaban pequeñitos pues el orgullo la satisfacción siempre es de de encaminarlos de siempre de apoyarlos de ver porque por qué camino van ellos y enderezarlos como dice el dicho verdad como tenemos este es esas costumbres verdad pero pues mi satisfacción más grande es de que pues empecé a ver que también ellos les motivaba me miraban tocar y miraban tocar y miraba que era un gusto que se les miraban su carita verdad entonces pues los motivé los 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 motivé a que también ellos les fuiste enseñando el camino sí sí musicalmente entonces pues yo este como gracias a dios también este ya tiene muchos años que 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 empecé a tocar en diferentes lugares en diferentes y también se me fueron abriendo puertas entonces este me hablaron de dos escuelas de música para dar clases de acordeón entonces pues ahí son escuelas grandes profesionales que enseñan todos los instrumentos y cuando yo me iba yo a la escuela a dar clases invitaba a uno de mis niños mi hijo vamos este ya la escuela ya este que te enseñen algo no pues yo quiero aprender la batería vamos y ya ahí lo 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 llevé verdad entonces le dieron unas clases en la batería y mire que le gustó pues ya este después el otro verdad también soñaba con con ya tenían su en su en su mente que quería tocar algo le pregunto un día de navidad amigo que te gustaría que te regalaran ya tienes muchos juguetitos este sí pues yo quisiera que ahora me regalen un bajo verdad entonces pues este se le se le cumplió ese sueño también este en 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 navidad este abrió su regalo y miró que una caja grande que ya estaba un bajo ahí y otro ah pero dos regalos y ya abrió la otra pues este era la bocina una bocina y ya empecé yo este a darle motivarlo y así con el tiempo con el tiempo ya que hoy en día pasa el tiempo muy pronto verdad entonces cuando menos acordé este ya andaban tocando conmigo ya andaban tocando conmigo y me los llevaba a donde iba a tocar y pues a mí me daba este pendiente que me fueran a llamar la atención o algo así porque pues mi niño uno tenía uno tenía 11 años y el otro tenía 9 pero miraba que andaban pues bien contentos conmigo y pues digo yo no los voy a soltar al contrario los voy a apoyar más y gracias a dios ahorita ya llevan pues este 10 años trabajando conmigo y pues muy contentos no 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 hay como explicarle que son mis hijos y andan conmigo entonces ya hay este ya somos la segunda generación pero este está el hijo el hijo de mi señor padre pepe alonso y sus dos nietos que son mis hijos también ahora durante 15 años ya estás al frente de los gallitos si emigrante desde el 85 que llegaste a la unión americana qué tan difícil es mantener mantener conservar la unidad de un grupo musical cuando muchas veces los compañeros te quedan mal cuando tienes un compromiso y no llegan cuando pues tienes que acudir a un montón de cosas para cumplir ese contrato qué tan difícil es esa parte para para los que tienen un grupo ah pues este es ahora sí que ahí sí es un es un es un este pues más que nada así es una responsabilidad muy grande que pase lo que pase tiene uno que cumplir el 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 lo programado y vamos a decir que si un pastelero le encargaron un pastel y hizo la orden y llegan a recogerlo y que le salió mal o que no se lo tuvieron a tiempo este hay circunstancias hay problemas entonces así es la música y no culpan al pastelero culpan al dueño del negocio exactamente y los reclamos van para el director en este caso que eres tú si como no pues gracias a dios este si he tenido eso he tenido esos esos este contratiempos y esos problemitas pero este siempre he sacado los los compromisos este pues vamos a decirte de honestamente verdad de 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 los integrantes pues este siempre pues mis hijos ahí conmigo pero a veces ellos están todavía están estudiando a veces que uno no puede ir pues tengo que conseguir un compañero ya sea en el bajo en la batería que me pueda ir porque mis hijos todavía están algunos en la universidad en sus estudios y tengo que tenemos que como padres apoyarlos y comprender eso pero ya cuando resulta que pues ya sea tu compañero más grande vamos a decir en este caso el del bajo sexto porque yo toco el acordeón que el bajo sexto que no llegó que esto que el otro pues así este las cositas se complican pues nada más que nada con 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 conmigo verdad porque este yo tengo que que poner la cara tengo que hablar con con quien me contrató que pues aquel no llegó que surgen malestares y su y este y pues eso yo creo que en todas las agrupaciones no hay agrupación que no tenga sus problemas una agrupación es como que estuviera uno otra mujer no un matrimonio un matrimonio no todo el tiempo va uno a salir de acuerdo verdad este entonces este en ese aspecto si he tenido problemitas pero no me aguito pues yo este me paro y pienso y doble la cara y sigo adelante pero no no regreso para atrás a ver qué qué es lo que pasó bueno este adán en todos los años que el señor jose alonso tuvo el grupo por cuántos años tuvo el grupo don jose pues este ahorita ya este en este pues para serle honesto fueron 40 años 40 años 40 años y en esos 40 años en aquellos años en sus inicios era un poquito más diferente las grabaciones no sé si nada más era el del acordeón del bajo sexto también tenían batería y todo eso este en la agrupación se se dio a conocer solamente con con acordeón bajo sexto y el tolo loche como le decimos tolo loche o con trabajo verdad no usaban batería tres personas tres personas así fue como surgieron la mayoría de grabaciones en las portadas igual solamente tres este elementos tres este salían ya con el futuro que pues todo se fue civilizando y pues este también este la tecnología la tecnología fue avanzando entonces ya este mi papá ya las grabaciones más las más últimas digamos este si ya metió batería batería si ya este grabó con batería con bajar ya los cuatro y poseía este muy muy bonito entonces este yo viendo que que pues que ellos este se oían muy bonito con 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 tres elementos y yo tenía pues al alcance ya como le digo mi muchacho que tocaba la batería pues quise iniciar desde el principio ya con batería verdad pero me gustaría también por hacer así algunas grabaciones solamente con tres para este recordar este esas épocas verdad pero hoy estamos cuatro ahora el alma el espíritu de un grupo norteño me imagino que es el acordeón y el bajo sexto si es la la esencia la esencia la esencia del del grupo del tú te acuerdas tu papá en esos 40 años cuántos compañeros desfilaron a su lado con el bajo sexto ay caray pues este si me acuerdo de algunos como no si se me acuerdo de de algunos no sé siquiera que los mencionemos por los mencionamos verdad este y en ese esa mención pues iguales mandamos un cálido abrazo un este un un saludo muy cordial por acá de su servidor adán alonso si pues en los inicios de de gallitos del sur cuando mi señor padre inició de hecho este inició con un paisano también de allá de coaxingo verdad el señor herminio velásquez verdad que en toda pues la la carrera que también yo he tenido siempre le he enviado saludos y siempre este agradezco el haber participado en la agrupación en su en su tiempo verdad y haber dejado temas muy bonitos de su composición del señor eminio velásquez con los que se dieron a conocer también gallitos del sur verdad ahí está este el tema de de la miseria verdad este y otros temas por ahí al verme solito verdad entonces este entonces bueno pues ya después del señor este herminio velásquez este se salió no supe nunca los los motivos ni nada solo sé que este el entró el el segundo compañero ya fue celso celso muñoz también por ahí que este tengo entendido que pues es este es es sobrino también pues es sobrino de mi papá y pues tengo entendido que 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 mi papá lo motivó también a este a a entrar ahí en la agrupación y pues de hecho este me dice que el primer bajo sexto que que tuvo celso fueron un regalo de mi señor padre que se lo se lo regaló para que aprendiera le echara ganas y si al poco tiempo pues él le echó ganas dice que estudiaba día y noche día y noche para este ponerse al corriente y entonces este es que fueron ya a la compañía donde estaban este grabando y que le dijo pues el dueño de la compañía pues los muchachos este mi papá llegó y se lo lo voy a presentar mira pues ahora ya son herminio ya no ya no este quiso seguir verdad pero ahora traigo mi sobrino el tocar bajo sexto ya pues para poderlos aceptar de estaría que me grabarán en un casetito nunca ser unas tres canciones citas traigan las y ya yo veo si si se oye bien si todos y vemos que se hace perfecto pues se fueron y grabaron esas dos tres canciones citas y ya se las se las llevaron nuevamente la compañía llegaron mire pues ya le trajimos el aquí las canciones citas les gustó perfecto dice no se hable más dice ahorita mismo pasamos a la oficina este a que me firmen el contrato pero eso sí vamos a entrarle con ganas porque el contrato dice que van a grabar tres discos por por año y bueno pues ellos contentos firmaron y eso así y así a base de eso este lograron luego luego en la primera grabación tener éxito en cual en cual pues el primer tema lo promovieron este en varios estados ahí en en méxico en puebla en otros estados y la gente lo aceptó muy bien el tema ya los programaron en el radio y así fue como empezaron a abrirse plazas a ir este a tocar otros estados como este zacatecas guanajuato durango este tijuana en varios lugares y alternaban ya con agrupaciones grandes llegaron a alternar ya con ramón ayala en los palenques con héctor héctor perdón este lorenzo de monteclaro las gilguerillas carlos y jose y un sinfín ya desde de ahí de de artistas verdad que 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 cuando que anduvo a lo largo de su carrera y este pues ya después del señor celso pues también igual no supe los motivos por los cuales te se salió de la agrupación sólo supe que 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 se vino para acá para eeuu y este y ya no ya no siguió entonces pues mi señor padre por allá esté él como líder y pues esté a cargo de la agrupación de los gallitos del sur y que en ese tiempo pues todavía tenían mucho mucha fama y éxito y tenía todavía el contrato por seguir pues buscó otros compañeros otro compañero y entonces tengo entendido que esté que entró otro señor este que también en paz descanse ya no está este el señor gregorio rodríguez ese señor era de michoacán también que también este grabó varios temas varios discos con mi señor padre y así este cuando a veces que no podía pues como todos tenía que tener uno o dos por ahí de reserva y así pues pasó este otro tiempecito ya después anduvo otro señor que le decían este que se llama juan solorio parece que este juan solorio este no sé de dónde sea el señor pero igual un saludo para él y ya después este a último anduvo el señor este víctor eh el señor víctor cómo se llama no recuerdo ahorita su apellido víctor cruz ahora del señor víctor cruz saludos de de todos estas personas que acompañaron a tu señor padre este creo que el que tuvo más tiempo al lado de tu papá el fundador y y acordonista de los gallitos del sur fue celso tu tu papá está descansando en paz si celso que se identificaba con tu señor padre con el nombre de los gallitos del sur y que actualmente pues está aquí en estados unidos tú estás en estados unidos nunca han buscado la forma de unirse para seguir con ese legado que te dejó tu señor padre adán no sé pues de hecho sí fíjese que este en los inicios cuando cuando mi señor padre este nos dejó este la herencia ahora sí digo nos dejó porque pues él lo contaba a él como pues gallitos del sur dice no pues sigan los sigan los dos dice pues los gallitos del sur dice este sigan los dos ustedes y ya celso este dijo no sé dice pues vamos a seguirle a ver qué dice pero yo del nombre no quiero este no quiero una responsabilidad dice el nombre de ese lo adán y el que lo trabaje ya no más pues yo lo acompaño y sí pues vamos a hacer pero aparte tú como hijo de el señor josé alonso pues es como la herencia no sí que cuando el padre fallece pues el hijo es el que queda como heredero automáticamente verá pues gracias a dios verdad que pues este también en ese aspecto no hubo ningún problema verdad este todo fue un arreglo este pues muy muy bonito verdad este digo yo que en ese aspecto pues este celso me dejó todos los o sea todo el cargo y de derecho y el nombre y de derechos él nunca dijo yo no al contrario no dice quédate tú a cargo dice y échale ganas y yo por ahí te voy a ayudar apoyar y eso sí entonces iniciamos este nuevamente la segunda generación de los gallitos del sur ya con celso en el bajo sexto y yo entonces por ahí nos agravó también nos agarró una compañía por ahí este un estudio quien nos hizo una una grabación y este y ya después este pues no 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 este no los acuerdos no 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 llegaron a como pues como nosotros quizás esperábamos o como se había acordado entonces este buscamos otra compañía y entonces pues yo como ya era músico también este de años yo empecé mi carrera artística en 1987 con orgullo lo digo ahora en el 87 inicié ya con mi acordeón porque bueno pues ya la sangre de herencia de músico desde el nacimiento la música sí 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 pero en el 87 fue en enero de febrero del 87 yo me compré el primer acordeón y ya pues como del 85 84 me compré una guitarrita y empecé a hacerle algo a la guitarra aprender pero ya me me ganó la inquietud y compruebe el acordeón y ahí fue cuando ya busqué ayuda de alguien que me ayudara y en eso pues por aquí también este mi señor padre tenía visa que venía de allá de méxico para acá venía llegaba aquí con celso y ya me enseñaba me enseñó poquito a tocar el acordeón mi señor padre y ahí este pues otros otros amigos también este y pues fue muy muy bonito pero ya este grabamos dos discos completitos con el señor celso y este ya en el tercer disco que estábamos grabando pues hubo un pequeño desacuerzo por ahí por con él el técnico este del estudio del estudio el señor celso pues era parece que encargado de una de una compañía también una empresa era era manager o encargado verdad y entonces pues él tenía que pedir este permiso para para ir a grabar entonces pidió el día y llegamos al estudio y parece que en el estudio se le dañó ahí este el equipo y ya no pudimos hacer nada y y este y ya celso de ahí este mire que que se que se molestó ya no quiso seguir y dijo no pues yo ya no grabo dice ya mejor búscate alguien que te ayude porque pues yo perdí el día dice y y pues no se hizo nada dice entonces pues ya hay que muera mejor entonces este yo como que lo de ahí me di cuenta que celso era es es muy amigable no no lo dudo pero como que es de pocas palabras o quizá no 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 tuvo paciencia o no supo sobrellevar las las la situación o las cosas verdad por eso es que este por ahí empezaron los malos acuerdos y pues ya después ya este ya después pues hicimos una me hizo una cita hoy hice una cita yo ahora para hablar del tema y este mes me dijo venga que a la casa que hablamos y ya fui y ya fue y me dijo sabes que dice pues este yo creo que hasta aquí la dejamos dice ella desde ya este ya no es que porque no quiera seguir contigo sino que porque yo no quiero perder mi puesto dice yo yo este soy manager de una compañía dice y si pierdo el puesto dice pues en la música no creo que me vaya a reponer entonces como que no ya no le tenía mucha fe a lo que es la música yo se me quita mi trabajo yo creo que ya estuvo dice pues ya estoy grande y para que me vuelva a nadar y este y para que vuelva este a reponerme no si mejor este honestamente ese mejor buscate otro compañero por ahí también pues ya no puedo yo ir a no puedo desvelar me tocar en night clouds en lugares así por una tandita o esto que el otro entonces este pues me puso muchas trabas como dice uno verdad entonces este pues trató como de decir de 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 desmotivarme para ver si yo también quizá dejaba la música o algo así pero no yo solamente muerto la voy a dejar porque este porque haya un problemita de 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 trabajo así o de otro lado pues honestamente yo no dejaría la música entonces bueno pues este de ahí empezó mi lucha de ahí empezó mi lucha con los compañeros de bajo cestos y pues en realidad pues ahorita me anda ayudando uno me haya me anda ayudando otro no tengo bajo cestero aún firme por ahí tengo algún compañero que si este me acompaña las mayor en la mayores de mis presentaciones y eso así pero este aún no 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 estoy este al 100 con 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 ese compañero pues algún día dios igual me va este a a a a poner en el camino alguno que si quiera trabajar conmigo y seguir continuar el legado pero sin embargo vemos que tu sacrificio tu esfuerzo ha dado frutos veo aquí reconocimientos de kevin de león el senador aquí de california presentando un reconocimiento para los vehículos del sur tienes un certificado aquí serán alonso si estos certificados que ve aquí son de mis estudios verdad porque yo siempre me motivado a hacer las cosas con estudio no no con todo perdón como es la palabra no a lo tonto verdad sino que con estudios entonces yo estudié y logré mis mi semestre o un año que estudié todos me dieron los reconocimientos pero esto es a base del estudio que tenemos hoy aquí verdad este es su propio su casa y este es nuestro propio estudio de los gallitos del sur donde aquí le digo pues hacemos la música que grabamos y pues grabamos también a otras agrupaciones a otros cantantes solistas a amigos así que nos conocen hoy es quiero grabar un tema dos temas un disquito no los puedes reproducir ahí o producir perfecto aquí entonces aquí yo gracias a dios con los estudios y con el esfuerzo que yo le echado esté logrado este pues aprender a hacer este pues a dirigir estos por si está 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 tapado ahorita verá el equipo verdad pero bueno son este el equipo por acá del estudio para grabar aprender el programa pro tools para para ser un ingeniero de grabación entonces para estos son mis dos reconocimientos y tengo otro por ahí en la casa verdad ahí tengo otro reconocimiento también que nos dio la ciudad de los ángeles aquí a los gallitos del sur por la participación que hemos hecho en eventos este que históricos que quedan en el en la historia verdad ese fue en un parque muy grande creo que está firmado por gilbert cedillo si él fue senador fue este congresista acá de el sur de california y para los que no saben gilbert cedillo fue uno de los que inició la lucha en contra de los gobernadores aquí de california para poder dar licencia a la comunidad indocumentada aquí en el sur de california y él fue el que inició el proyecto se concretó después de 20 años de lucha si tienes ahí también reconocimientos de de tu papá y alonso se otro reconoce este es otro reconocimiento del 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 mariachi del este líder mariachi del del mariachi en el estado de méxico el señor jesús chucho lópez que le mandamos un saludo muy apreciado desde aquí este pero entonces pero vemos que a pesar de todos los reconocimientos y que pues y pues tenemos otros que aquí no nos caben verdad tenemos uno reconocimiento muy apreciado también este en un diamante este de piedra precioso que nos que nos que nos dio el señor humberto luna también una de las presentaciones por acá y bueno este son puertas y pues que se nos han abierto y todo esto humberto luna para los que nos escuchan o van a ver este vídeo fue uno de los pioneros en la locución aquí en el sur de california tiene una estrella y en el paseo de la base de la fama sí sí pero también vemos que aunque saliste de puebla muy joven no te olvidas del patrón allá de cuatzingo no pues él es él él es el ahora sí el patrón de 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 nuestro de nuestra alma es el patrón aquí en donde estamos en su casa también él aquí él es el que nos cuida siempre que llego esté yo en la madrugada está yo la noche te sientes desbendecido protegido tengo el mejor compañero aquí aquí a mi lado entonces éste sí siempre aquí lo tengo aquí en mi casita en mi casa también hoy a fin de mes ya empezando también abril son dos semanas se viene la feria vería si está así y cinco como no y que pues muchos migrantes que pueden asistir que tienen documentos van a rendirle el homenaje la honra y a recibir su bendición desde el patrón del pueblo y adán y algo más que quieras agregar porque a veces se crean ciertos chismes sí yo sé que tú eres una persona luchadora trabajadora te lo puedo decir porque veo tu dedicación la enseñanza como en causas cómo vas pastoreando a tus hijos algo más que traes en tu corazón que quieras decirle pues sí pues sí a nuestro público por ahí que no que nos ve este pues como siempre verdad gracias por apoyarnos porque pues sin ustedes pues gallitos del sur este no 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 siguiera todavía vigente verdad yo sé que que este siempre he visto sus muestras de apoyo este aunque aunque ya no han visto por decir así a los compañeros este que bueno que inicié vamos a hablar del señor celso verdad uno de los más reconocidos de los gallitos del sur verdad pero este al público no no crean que yo esté que yo lo corrí o que hubo malos entendidos no simplemente como les decía hace un rato él dijo que pues que pues que ya estaba grande que pues que sentía que se sentía cansado honestamente me dio me cedió el paso que aquello buscar a otro compañero otro compañero pero después en el transcurso de un año dos años más 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 cerca más ahorita pues ya no ya está igual ya tiene como dos años que ya no anda conmigo como dos años entonces este pero la gente a veces me contrata y me dice probaba venir el señor celso tráiganlo pues este queremos saludarlo y pues es paisano y lo conocemos y para que para tomarnos fotos y platicar y eso pues no les aseguro nada leo porque él ya no anda conmigo pero déjenme este hablarle tú lo has invitado y yo lo invitado si yo lo invitado a veces asistido no asistido si yo a veces este le hablo este celso pues fíjese que me habló un paisano pues por ahí para una boda una fiesta grande y quieren este que me acompañe se pudiera se podrá pues para cuando pues déjame ver a ver la agenda ver a ver pues deja ver y ahí te aviso hay te aviso la semana que termina esta o la otra yo te aviso y pues hasta un mes falta para que yo que yo le hablo para invitarlo y llega la hora de que ya que ya mañana la tocada y nunca recibí su llamada para decirme si sí o no me ayudaba y entonces pues pienso que son este hábitos que pues uno ni que fuera uno de piedra o de palo para no sentir verdad entonces este no sé cuál sea su su este está su malestar o su mal entendido verdad quizá haga alguno pero nunca me lo ha dicho ni nunca este que yo sepa este no tenemos ningún mal entendido nos podemos encontrar ahorita y nos podemos dar la mano este sin ningún problema pero bueno ya tocante de que te deje este en alguna presentación nos invitaron en una en un canal allá en halibut no en un canal de radio y televisión este y me dijo que sí que se iba a llegar allá le di la dirección la entrevista para la entrevista nos iban a hacer una entrevista y si pues allá llego y nomás no llego entonces pues este quien quien este queda mal ahí o quien pone el este pues yo como representante porque y el tal de luego sexto ahorita por ahí viene y que no llegó entonces este pues todo eso pienso que es una carga para para un líder por eso no cualquiera se mete al líder o agarra responsabilidad porque porque ponerse en los zapatos de alguien que 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 puso muy enfrente al al pueblo y el estado de uno no es fácil verdad yo trato de hacerlo por mi señor padre y porque me gusta y porque lo traigo en la en la sangre porque me gusta pero yo sólo no puedo si no hay apoyo de los demás ahorita mis hijos si me apoyan yo ando contento con mis hijos y conmigo mismo ando contento pero con el señor celso le de como le digo después otro señor por ahí que le compuse unos unos corridos y nos invitó algunas fiestas y tan nomás como una como una creo este fue con con conmigo no más una y eso porque pues todavía andábamos juntos acá acabamos de grabar el disco el cual le hice un tema mi señor padre que se llama el ángel que me cuida le hice un tema y todavía apenas había salido el disco nos contrató un señor que le hice unos corridos que ahí vienen entonces este si me acompañó pero ya después en el transcurso del tiempo por ahí este el señor se iba a casar a sus 25 años bodas de plata el señor alonso me invité al señor celso porque pues quiero tenerlos ahí de recuerdo mi vídeo por ahí para acá y que si pues no pierdo pierda cuidado yo le voy a hablar le hablé al señor celso igual me dijo déjame ver en mi agenda si no tengo nada y yo te hablo mañana hoy te hablo el fin de semana igual siempre mis invitaciones que yo le hice y le ofrecí eran como con un mes de anticipación igual se llegó el día de que ya íbamos a tocar a la boda y nunca me llamó entonces pues este como le digo no 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 sé me gustaría que algún día este me dijera cuál 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 fue la razón verdad el distanciamiento el estelman algún mal inconveniente algún mal entendido o simplemente porque pues este decidió hacer de decidió agarrar su camino sin explicaciones todas maneras en cualquier lugar con quien ande tocando este por ahí veo que ya anda esté ayudando por ahí de vez en cuando otros 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 muchachos que no tienen que ver nada con la música de gallitos del sur quien también les des les deseo suerte por ahí veo que le hacen invitaciones y por ahí va a trabajar pero cuando yo lo invité y le pagaba bien este ya no quiso seguir conmigo entonces pues este mi señor padre nunca me comentó este si había malos entendidos también entre ellos o porque ese es porque ese es ese fue la separación entre ellos pero en fin como le digo pues uno mientras que no te cierren la puerta este va uno seguir tocando más y este y pues no 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 pasa nada nosotros dios da para todos y este este que que él siga trabajando donde él se sienta cómodo y que dios no se olvide de mí por ahí que me mande un buen compañero para seguir adelante y seguir grabando música este de los gallitos del sur que con todo cariños para todos ustedes pues sea y la la lucha de todos estos grupos para conservar la unidad para conservar un nombre para estar en el ojo del público es una su sacrificio constante diario pero cuando como tú dijiste en un principio se hace con amor con convicción nada es imposible si no 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 este mientras que uno no quite uno el dado del renglón y como le digo si porque se salió uno este o decidió hacer sus cosas hay muchas agrupaciones verdad no puedo mencionar ninguna agrupación famosa que se les ha salido un integrante y ya hizo otro verdad otro grupo porque él quiso sentirse solista o o quiso agarrar este verdad simplemente este nos lleva a tomar a veces decisiones que nunca tienen explicación pero como le digo sea este pues no más es ya no quiso trabajar y este y y pues le hice varias invitaciones pero pues yo creo que como todo tiene un límite verdad este no 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 creo que haya otra verdad porque este pues cualquier persona se enojaría verdad que le hace tres cuatro invitaciones y no pues ahí te hablo ahí te hablo y que y nunca te hablo y ya cuando este este pasó el tiempo y y este y no te dice no pusiera este la razón verdad simplemente así se quedó y eso pues se lleva hace es como una piedrita que uno lleva uno en el zapato entonces un día pues este ya pues así digo bueno pues lo voy a hablar yo no me habla le voy a hablar yo para preguntarle que me diga por teléfono o algo así cuál es cuál es cuál es el cuál fue el la razón verdad de que pues me dejó me dejó ahora sí que no 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 llegó al al a este a a los compromisos a los compromisos o no me resolvió verdad porque como le digo quedaba de llamarme y no me llamó entonces ya no pues el supuesto pues ahí este fuimos a tocar y todas maneras pues el señor le manda saludos pero pues dice que quedó este 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 con las ganas de saludarlo de verlo no pues este no pues yo como te dije la otra vez que yo creo que ya no íbamos a trabajar ahí verdad y pues este yo quiero yo creo que hay 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 ahí va a quedar todo ya no ya no voy a ya no voy a trabajar contigo y y pues de una vez para que sepas dice pues este de aquí a los días que me queden de vida o que esté por vivir aquí el único gallito del sur soy yo a caray no pues ahí sí ya me cambió el tema porque yo le hablé con con ganas de saludarlo sin reclamar sin reprochar nada nomás pues para saber cómo estaba y para acá y ya de repente me dijo no pues de una vez te digo ahorita que me llamaste que pues aquí el gallito del sur soy yo mientras que yo viva y me muera yo soy gallito del sur a caray no pues ahí sí me sorprendió o sea este como quien le tiran un balde de agua fría sí como quien le tiran un balde de agua fría y este y ya no supe qué reaccionar pero ya este se recorre cerré los ojos y digo pues qué está pasando y entonces igual se me vinieron palabras yo creo que como como armas para para de defensa para contestar no violentas no violentas así entonces yo le dije señor celso pues este no sé no sé hasta dónde llegue su ignorancia porque pues el día que lo vean con todo respeto en la caja de muerto que lo vean sepultar todo el mundo va a saber que el gallito del sur es usted verdad entonces este nadie lo va a dudar nadie va a decir que yo verdad si siempre van a saber que usted entonces para qué me lo dice eso no 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 hay motivo y no entiendo por qué ahorita me lo dijo pero ya que me dijo eso pues ahora yo le voy a decir otra cosa usted será muy gallito del sur y lo que lo que sea pero aquí quien lleva la sangre de mi padre y quién es quién es el heredero del legado de los gallitos del sur soy yo verdad mi señor padre mejor del legado de los gallitos del sur yo llevo su sangre y yo soy su hijo entonces hay que el público que dios diga quién es el gallito del sur de gallos a gallos y bueno eso pues solamente se lo dejamos al público y a la gente que lo catalogue que lo analice y según su criterio no no hay ningún problema verdad si es a través de este vídeo hay algunos bonitos comentarios o malos no hay ningún mal entendido simplemente va a quedar grabado para la posteridad para aclarar dudas para evitar chismes y pues una vez más adán pues felicitarte por tu labor y esta es la historia de de migrantes en el ámbito musical que donde quiera se cuecen habas y donde quiera hay problemas y malos como la política que se destroza hay unos con otros pero que realmente el respeto hacia las personas es lo más importante creo que tú ha sido respetuoso sí la verdad sí sí este yo me quito la camisa como dice el dicho por un por un buen amigo verdad este y si yo siempre este los que me conocen en personas saben saben que siempre he sido lo más humilde lo más respetuoso con todos y que nunca yo ando buscando problemas con nada por eso tengo mucha gente que me aprecie pero no pues como dice el dicho ahora sí que no somos moneditas yo verdad pues hay algunos que nomás con tu facción nomás con tu caminar ya no les hay bien algunas personas no ningún problema mientras que no te 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 ayuden aquí a pagar la renta o algo así pues no tienen este derechos de ahora de amargarte la vida este vídeo y ese programa yo voy a reproducirlo lo voy a pasar en en mi canal de un migrante soñador tenemos abiertas las puertas los micrófonos también para escuchar la otra versión del otro lado y que nos pueda contar celso en este caso su su forma de pensar si que que nos diga pues donde el señor adán está exagerando o no son las cosas como lo faltando a las normas a las reglas verdad este entonces yo creo que todo yo creo que todo hay solución verdad este hablando como dice el dicho se entiende la gente se entiende uno no y la verdad con todo respeto es como le digo al señor celso yo este por lo siempre se lo dije le digo así como admiré yo a mi señor padre yo los admiraba a ver los gallitos del sur juntos verdad nunca me imaginé que hoy en día usted toque ya conmigo verdad y que ya seamos los nuevos gallitos los gallitos del sur de la segunda generación en realidad en el poco tiempo que fueron a lo largo como de tres años trabajamos muy a gusto si andábamos muy a gusto le digo pero posee él tenía sus sus responsabilidades que se respetan verdad dice que pues era este manager de una compañía en el cual tenía que estar allá a las cinco de la mañana levantarse a las tres y bueno por ese lado respeto este su compromiso lo entiendo ya musicalmente pues que ya no quería trabajar porque pues no podía desvelarse por lo mismo de su trabajo entonces pues ya después que le hice algunas invitaciones citas pues solamente me decía que posee que me avisaba y me avisaba y esté y hasta la fecha no no esté se concretó ya ninguna ningún compromiso de los que tenía y pues éste ni modos ahorita éste de todas maneras vamos a buscar otro nuevo integrante que quiera formar parte cien por ciento los gallitos del sur y los gallitos siguen vivos y mis y los gallitos todavía siguen vivos cacaraqueando aquí haciendo música y esté disfrutando de la vida verdad porque si este somos este felices teniendo nuestro nuestras familias nuestros hijos y la música quien adoramos también pues complementa la felicidad que que hacemos y disfrutamos en la música entonces pues les dejamos un enorme saludo un abrazo por ahí para todos los que querían saber la historia y las anécdotas este la vida real de los gallitos del sur aquí estamos quien vamos a este a seguir echándole todas las ganas para seguir trayéndoles más músicas más temas nuevos y gracias por aquí por el por la invitación al señor este carlos oreja alonso de un migrante soñador quien estel también le agradezco y le tengo un aprecio muy grande y pues éste le mando un saludo por ahí a todos los que sigan este su su página verdad en él en el facebook verán en el face un migrante soñador entonces éste pues aquí concluimos esta esta historia muy real y muy verdadera para despedirnos con una canción si vamos y con un traguito de cerveza por la merita un trago si como no pues primero nos echaremos el traguito mire aquí está ahí con el perdón por ahí del público pues una no en su salud a su salud gracias gracias pues vamos a esperar que ponga una de las canciones de los gallitos del sur aquí transmitiendo desde el sur de california en este día 23 de marzo perdón 22 es 22 de marzo ayer fue día de la primavera hoy es día 22 mandándoles un caluroso saludo a todos los paisanos allá en méxico en puebla y donde quiera que escuchen este programa ahora sí suben ah 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 Ahora se sigue viendo. Ahora se sigue viendo aquí. Los invitados llegaron para empezar la gran fiesta. De cuando llegó el mariachi y se paró de su mesa, pidiéndole que tocara para bailar una pieza. Fui después la cara a su nieta, pues quería bailar con ella. Empezaron los aplausos, que eran para la quinceañera. Los murgos no imaginaban, que ahí la hija perdiera. ¡Sí! Sí, ahora se los dejamos ahí. Los murgos pidió al mariachi, lo acompañara a cantar. Y le dedicó unas canciones a la reina del lugar. Para asumir la querida, quince años cumplía ya. Cuando llegó el desgrace, Luis Burgos se desmayó. La gente corrió ayudarlo, pero de nada sirvió. Luis está armonizando, su corazón le falló. ¡Ahí está! ¡Ahí está!